Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro. La actitud del Santo Papa Francisco encaja perfectamente con la nueva era digital. El Santo Padre, por ejemplo, ya cuenta con más de 5 millones de seguidores en Twitter, superando al Papa Emérito Benedicto XVI, que llegó a 2.5 millones de usuarios hasta el día que hizo efectiva su renuncia. Nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Fideleón Cadavid Marín, sigue los pasos del Santo Papa, teniendo una interacción constante con el público web. Las redes sociales como Facebook y Twitter son otra forma de cercanía del Pastor con sus ovejas. Hacemos un llamado a toda la comunidad Diosesana a estar presente en la era digital, la nueva era de la evangelización. Usted puede seguir el acontecer de la diócesis de Sonzón, Río Negro, en Facebook como Dios Sonrío, en Twitter Dios Sonrío Col. Y al Pastor Diosesano, que cada vez acrecienta el número de seguidores, lo puede seguir como Obispo Fidel Cadavid en Facebook. En la actualidad, el Pastor Diosesano tiene más de 1.260 seguidores y constantemente responde a los mensajes que toda la comunidad Diosesana presente en la red le envía. Minuto Diosesano. La actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro.